El clima mediterráneo de la Ruta del Vino, en el corazón del afamado Valle de Guadalupe, es perfecto para obtener los más deliciosos y aromáticos vinos, que compiten con cualquier vino de talla internacional. En un rincón de este hermoso lugar encontramos Viña de Franes, una vitivinícola como ninguna otra, que ofrece una gama de vinos tintos y blancos, con buques de aromas y sabores nativos de Baja California. Viña de Franes